¡Hey! ¿Qué pasa máquinas? Hoy os traigo un vídeo súper interesante porque vamos a poder recuperar información que no podemos leer desde un disco externo porque se nos ha perdido o lo hemos borrado o lo hemos incluso formateado Esto significa que con una herramienta que vamos a utilizar para Mac vamos a poder recuperar toda esta información Fotos, vídeos, documentos todo. ¿Quieres saber más? Pues venga, vamos allá ¡Hey! ¿Alguna vez has querido tener tu llave del sistema operativo para poder arreglar un ordenador antiguo o poder subir de nivel dentro de un ordenador? Todo lo que necesitas y todo lo que tienes que saber en un supercurso y además con las ISOs descargables Todo en la zona Premium Mac de Miguel Mar Solo tienes que ir a miguelmar.com barra premium y aquí podrás saber más del tema Venga, vamos a seguir con este vídeo Bien, pues en esta ocasión lo que tenemos es un disco duro SSD externo que me ha pasado un compañero que lo tenía directamente puesto en su Mac externo como un vídeo que ya me imagino que habrás visto que lo tengo aquí arriba donde puedes tener todo tu Mac directamente metido en un disco externo Bien, y además trabajar desde ahí y poderte llevar el disco de un sitio a otro pero de una forma desconocida no sé si será por la marca o por qué problema será de repente ha dejado de funcionar y claro, ¿qué pasa? que todo lo que había dentro de ese disco duro es en realidad toda la unidad completa de su Mac entonces ahí dentro tiene toda la fototeca que es lo que más le interesa encontrar porque el resto de documentos yo siempre he recomendado que los tengáis en algún tipo de nube como Google Drive o iCloud o directamente Dropbox Bien, pues entonces lo que voy a hacer ahora va a ser abrir la utilidad de discos del Mac y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger el disco este duro SSD y lo vamos a enchufar a un adaptador que os voy a dejar en el enlace directamente el tipo de cable que es exactamente por si algún día os hace falta y lo vamos a enchufar ahora mismo en este caso a mi iMac vamos a enchufarlo y aquí veis que aparece y aquí ocurre algo extraño bueno, de antemano deciros que por ejemplo yo estoy también trabajando en un disco externo con Mojave aunque el fondo es de Big Sur pero estoy en Mojave y aquí esto es el disco interno de mi iMac el iMac que tengo yo ahora de 27 pulgadas 5K tiene este disco con Fusion Drive lo he escondido para que no nos estorbe y ahora este es Mojave que es donde tenemos el sistema operativo que estamos trabajando en él bien y este es el disco que yo acabo de enchufar es un SSD y aquí nos dice la capacidad que tiene 240 GB pero si veis la unidad SSD que así es como la ha nombrado mi compañero resulta que está desmontada no está montada la unidad porque no lo sé da un problema entonces aquí dentro él tiene toda su información vamos a utilizar un programa para poder acceder a todos los datos que hay dentro lo que vamos a hacer ahora va a ser buscar el programa e instalarlo bien pues ya hemos instalado esta aplicación esta aplicación es una aplicación increíble que es capaz de recuperar datos de infinidad de dispositivos desde tu propio disco duro hasta enchufados dentro de tu USB entonces pueden ser memorias flash incluso podemos hacer que bueno pues particiones que se han llegado a formatear poder recuperar los datos o sea esto es increíble lógicamente es una versión de pago pero os animo a que visitéis esta página que os la voy a dejar en la descripción del vídeo y en el comentario fijado vale una vez la tengáis instalada vamos a ver cómo funciona vamos allá mirad yo tengo aquí la aplicación y tengo el disco duro como bien hemos hecho antes que lo hemos enchufado ya os recuerdo que el disco duro es un disco duro SSD de unos 250 GB aproximadamente entonces aquí nos va a decir en el primer paso la aplicación que en qué dispositivo o qué es lo que queremos explorar o ver y aquí ya podemos ver nuestro disco que es el conflictivo bien pues voy a marcar este disco para que me busque información aquí y ahora le vamos a dar a este botón bueno 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 ya estaba tardando mucho en decirte que te suscribas a este canal por favor que quiero una plaquita de esas plateas que tienen todos los youtubers venga y dale a la campanita porque si no no te va a llegar notificaciones vale venga gracias amigo vamos a seguir ya vemos que ha terminado el escaneado y ya vemos por aquí cositas así que venga vamos a ver qué pasa le vamos a dar ok bueno aquí nos está diciendo que si no encontramos todos los archivos que tenemos que volver a hacer una búsqueda o habilitar la recuperación integral vale bueno pues lo primero que va a hacer va a darle ok bien bueno pues aquí vemos ya todo lo que ha encontrado podemos pinchar aquí o aquí en fotos y ya vemos la cantidad de fotografías que en realidad ha encontrado entonces lo que tenemos que darle para recuperarlas es a este botón esta opción está muy bien pero tenéis que saber que lo que va a ocurrir es que nos va a descargar en una carpeta que nosotros le digamos todas las fotografías y todos los vídeos que realmente queríamos rescatar pero no los va a dejar totalmente desordenados o sea va a coger desde las fotos en miniatura que tiene por ejemplo la aplicación fotos y luego las grandes pero claro nos va a tocar luego hacer un cribado increíble yo os recomiendo la siguiente opción que me he quedado alucinado mirar antes no os he comentado que hay aquí dos pestañas que es muy interesante la primera es la que hemos visto que es la de la vista de archivos pero realmente vamos a centrarnos en la vista de árbol y esto es como se vería directamente en el árbol de directorios bien pues aquí vamos a seleccionar el disco como veis esta unidad central directamente y de ahí como yo sé dónde se encuentran los contenidos nos vamos a ir directamente a aquí a la carpeta users y dentro de la carpeta user que la vamos a abrir nos vamos a venir aquí al nombre del usuario que es Alex SSD perfecto y aquí nos vamos a quedar en pictures y le vamos a dar al botón nos va a decir que donde lo queremos guardar en este caso le voy a dar aquí al escritorio luego a una carpeta nueva y vamos a escribir aquí fotos Alex bien le doy al enter y ahora adelante perfecto pues ahora simplemente hay que dejarlo toda la noche funcionando o depende de la cantidad de fotografías que quieras recuperar bueno pues ya han pasado unas cuantas horas yo lo he dejado toda la noche funcionando para poder recuperar toda la información que necesitaba de este disco como veis aquí nos da las felicitaciones porque ya hemos terminado le vamos a decir que ok y ahora vamos a ver qué es lo que ha pasado como veis habíamos seleccionado la carpeta en este caso en inglés pictures porque luego cuando está en español seguramente que sea la carpeta fotos o imágenes que suele poner y aquí lo que hacemos es abrir en donde no lo ha exportado vamos a hacer esto más grande para que lo veáis perfecto aquí tenemos esta carpeta abrimos esta carpeta esta carpeta y aquí tenemos ya users que son los usuarios tienen la misma estructura que realmente guardamos las cosas en nuestro Mac users luego tenemos aquí otra vez el nombre de usuario Alex y aquí ya tenemos la carpeta pictures o imágenes y aquí como veis ya tenemos todo lo que este personaje tiene guardado en esta carpeta como veis esto normalmente son las aplicaciones las que guardan normalmente por los escaneados los bueno pues todos los pdfs todas las cosas que van guardando como veis lo va guardando en la carpeta imágenes bien pero mirad esto es lo más interesante este es el archivo de la fototeca si hubiéramos hecho el anterior hubiéramos tenido millones de fotografías totalmente desordenadas pero esto es mágico chicos porque mirad si nosotros ahora le damos dos veces se nos va a abrir la aplicación fotos y hoy mirad están todas las fotografías ordenadas por las exportaciones los álbumes todo le acabamos de recuperar toda la vida a nuestro amigo así que como veis un programa como esto es maravilloso de tener es alucinante ver que podemos recuperar información de cualquier sitio en este caso ni siquiera arrancaba para el Mac pero fijaros que esta utilidad esta aplicación ha sido capaz de rescatarla sin duda si realmente lo que contienes son cosas que bien vale pagar por ellas el tener un programa de este tipo es fundamental yo estoy encantado así que muchas gracias por este programa y por la opción de poder recuperar pues información valiosa para otras personas y para nosotros así que muchas gracias y ahora pero pero no te has suscrito todavía venga dale al botón aquí al tío feo este que sale de la cara y aquí te dejo una lista de reproducción muy interesante y también te dejo un vídeo que no te puedes perder así que venga hasta luego amigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!